En el 2001, el plan del 2001, porque ahora lo veremos, ese inventario que hemos visto en el 96, que estas están después de este inventario, el 2001 el objetivo del plan es parar esto y una de las cosas que se plantea es la foto fija. Eso dice, bueno, esto hasta cuándo lo vamos a dejar. Y toma el momento del año 96, el momento del inventario que hemos visto antes. Toda esta, bueno, pues esta cientos de hectáreas, en principio, como veremos, los planes, el plan del 2001 no los considero. Bueno, el plan del 2001 que es este, como vemos, volvemos a tener en amarillo lo hecho y en azul lo que propone, ¿no? En azul están los suelos que propone, pues como suelos planificados que se clasifican, por simple hecho, por cuestión de modelo. Como vemos, la ciudad de crecimiento concéntrico, de la doble ronda, la ronda histórica y la actual, es un modelo que ya se agota, ¿no? De la segunda, de la ronda, ya que esta nueva hecha por las variantes, pues al sur ya no puede crecer más. Al sur tenemos ya todas las estribaciones de la campiña y al norte, al norte está la sierra. Entonces, todos los crecimientos que se plantean ahora en el plan del 2001 ya no responden a ese modelo de crecimiento concéntrico, sino que la ciudad empieza a extenderse por el único sitio donde puede, que es por la vega. Como vemos, antes era todo con mucho más redondo, eso ya se acaba, ¿no? La ciudad empieza a crecer por la vega. Y toma una decisión importante con respecto a las parcelaciones y una decisión que tiene que ver con el modelo, que es que dice que todas las que están y las que estaban en ese inventario del 96, por el hecho de estar en la vega, son susceptibles de ser incorporadas a la ciudad y las clasifican como suelos urbanizables. O sea, considera que esas forman parte del modelo de la ciudad. Por lo contrario, que las de la sierra, que como veis, no están clasificadas en ninguna como suelo urbanizable. ¿Cuál ya es? Es una decisión importante. Las manchas, no estudia ámbitos, solo se limita a reconocer lo existente, no estudia densidades, ni modelos, ni nuevos, pero al menos toma una decisión con respecto al modelo de ciudad. Y toma otro importante, que es que define cuáles no forman parte del modelo, que son las que declara o reconoce como la apellida como inadecuadas para el desarrollo urbano, que son las de Medina Zara, que todos las conocemos, las del aeropuerto y las inundables. Esas, por cuestión de ley, no pueden formar parte del modelo. Y eso lo dice el plan general. Luego, admite otras, sobre todo las de la sierra, las no urbanizables, que son que con un plan especial de mejora del medio son admisibles y pueden mantenerse las edificaciones existentes. Y luego hay otras que existen, pero que no las reconoce. Algunas de las sierras, Sagrande del Salado, existían de antes y tampoco las reconoció el plan del 86, pero si veis la vega, todas esas verdes claritas, todas esas son las que han aparecido desde el 96 al 2001 y que el plan general considera que no existen. Esas parcelas algunas tienen una ocupación de un 60 y un 70% en vivienda, otras no, son muchas y son colindantes con la otra. Es muy difícil explicarle a un propietario de esas verdes por qué ellos no son urbanizables y el vecino sí, a veces es una misma calle, un lado de la calle como en La Perla y en La Rabada, en La Colondrina. Bueno, 2001 hasta ahora, estos son los 10 años que esto se para. Y sobre todo porque el ayuntamiento tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer. Ya lo he dicho antes que uno de los objetivos fundamentales era pararlo y nada más aprobar el plan general empieza a cortar caminos. Todas esas verdes se convierten como yo creo que es parte de la estrategia para parar. Es aprobar el plan y empezar a poner las órdenes de precinto, que si no recordáis fueron veranos de 2002, 2003, que se cortaron, yo no sé, bueno, 20 o 30 parcelaciones de estas que se llamaban incipientes. Eso, pues con la aprobación de la LOA, que ya la LOA aquí ya lo tiene claro. Además de, bueno, ya estaba controlado el tema de las ventas y ahora las multas de las construcciones la triplica, pues de ser la multa un 15% del valor de la edificación pasa a ser del 200 y del 300. Ahora una multa en un suelo que sea no urbanizable puede ser del orden de los 120.000 euros, 150.000 euros, cual para mucha gente, ¿no? Y sobre todo obliga, entra ya en el tema de servicios, obliga a todas las compañías de servicios, de suministradores de servicios urbanísticos, a pedir la primera ocupación de la vivienda para contratar. O sea, que a partir de aquí, si te hace una casa, pues que sepas que no la vas a escriturar, posiblemente te pongan una multa de 100.000 euros y no va a tener luz nunca. Y a partir de aquí esto se para. El que empieza es porque o no puede o porque no tiene otro sitio o porque está mal informado, pero vamos, a partir de este momento la cosa ya cambia radicalmente, ¿no? En el 2003 se vuelve a ampliar el BID de Medina y en este caso es el momento en que cambia y el límite sur, que es el que afecta sobre todo a parcelaciones, pasa del canal del Guadalmeyato, que en verde está el antiguo, a la carretera de Palma, que es el medio. Y incluye las parcelaciones estas de Córdoba, la Vieja, las Pitas y la Gorgojadón. Bueno, y este yo creo que todo el mundo bailó en la serie G, ¿no? En los años, en la feria de este año, ¿no? De los 2002 creo que era, ¿no? En esta época, pues, se perdieron algunos edificios importantes, ¿no? Bueno, por lo menos importantes, sino con mucha memoria histórica relacionada, ¿no? Como fue la Aroleña, o el Hotel Gran Capitán, ¿no? Que también ha desaparecido, ¿no? O el Meliá, ¿no? Que está aquí a medio de Molén, ¿no? En esta. Pero también recuperamos algunos, como en la apertura de la Serquía, después de 20 años cerrado, ¿no? O la sede de Medina Zahara, ¿no? Este es el momento de la inauguración, como los políticos que mandaban en la época, ¿no? Bueno, ¿y cómo era Córdoba en el 2011? Entonces, ¿qué ha pasado en estos 10 años? Pues, como veis, lo azul, que es la ciudad planificada, ha crecido y las parcelaciones ya no se ven, ¿no? Como mirad allí el último, bueno, esto ha sido… Las parcelaciones se han parado. Estos son los primeros años y ya a partir de eso, pues, ya el tema de parcelaciones en Córdoba ya está. O sea, ya hay casi prácticamente 10 años que no se aumenta un metro, no se parcela un metro más. Por lo menos eso se ha conseguido. Si se ha conseguido.